Una de las cosas que más ha sorprendido gratamente en las visitas que está realizando el presidente a las fuerzas militares es la presencia de mujeres que con el pasar de los años se han abierto camino en una profesión que parecía exclusiva de los hombres. Pero los tiempos han cambiado y si bien es cierto los soldados están altamente capacitados para el combate, la supervivencia y el manejo de situaciones extremas, también es cierto que en la nueva visión del presidente Petro y su ministro de defensa los soldados ya sean hombres o mujeres también pueden acompañar su formación militar con educación e investigación porque al final de cuentas la vida es una cosa a los 20 años y otra a los 30, 40 o más años a eso se le llama madurez y aunque muchos escojan seguir la carrera militar no todos lo harán porque las metas personales cambian y a pesar de que algunos solo vean en nuestros soldados a unas máquinas de guerra la verdad es que muchos quieren familia, hijos, estabilidad, viajar, etc. Con el tiempo seguramente en cualquiera de los casos la mejor herramienta para avanzar será aprovechar lo aprendido en el campo de batalla o en las aulas de estudio y parece que eso es en el fondo lo que quiere el presidente. Escuchemos lo que dijo en su visita al fuerte militar Larandia ubicado en el Caquetá. Quería venir aquí, ya habíamos estado antes en alguna ocasión, esta región del río Orteguaza tiene su historia una historia que hay que entender ya que vivimos aquí, viven ustedes aquí porque las raíces de un territorio, si se comprenden, nos puede arrojar luces sobre cómo manejarlo, cómo comportarnos en medio de ese territorio, cómo conocer la población que nos rodea y cómo construir unos lazos que son fundamentales para cualquier ejército, cualquiera. Los ejércitos tienen lazos con la población, si estos son fuertes, los ejércitos son fuertes, si estos son débiles, los ejércitos son como una especie de hoja al viento quebrada que puede caer en cualquier momento. Luego, un ejército de la población es fundamental. Esa es la teoría básica de una fuerza militar nacional. La nación es un pueblo, es un territorio y la gente que la defiende es el ejército del pueblo. Por tanto, aquí comprender la población me parece supremamente importante. Cuando se lee hacia atrás en la historia de esta región, pues se encuentra casi que en cualquier otra región de Colombia con la violencia. Aquí llegaron campesinos que hoy serán abuelos, quizá ya la mayoría habrán muerto, habrán dejado sus hijos, que venían huyendo de la violencia liberal conservadora de mediados del siglo XX. Estos eran selvas, desde el comienzo de la cordillera hasta acá, y a través de lo que se llama la colonización, que antaño se veía con buenos ojos, hoy creo que nos destruye, trataron de escapar de la muerte y de noches de horror allá en las montañas del Huila y del Tolima. Muy del Tolima, muy del Huila, conservadores huyendo de liberales. Si ustedes miran la historia del río Caquetá y la población que está allí, encuentran lo contrario. Población liberal huyendo de conservadores. Se mataban entre sí, los pueblos se pintaban de rojo y azul, y por las historias yo creo que sus abuelos habrán escuchado que casi que portar algo rojo o algo azul en el vestido podía conllevar la muerte en un momento de sectarismo bárbaro, rural, que este país vivió y dejó 300 mil muertos en todo el territorio nacional, sobre todo en los Andes. Caquetá es el producto de eso. Y entender entonces la población que vive por acá, los hijos y los nietos de ese desplazamiento, hoy podríamos ponerle ese nombre, en ese entonces no se llamaba así, desplazamiento de campesinos que quizás cultivaban café, que era nuestro principal producto, y que han terminado aquí tumbando la selva, corriendo la selva, detrás de ellos compradores de tierra, la tierra de este lugar, era de un gran hacendado de hace mucho tiempo, que también vivió, también vivió, las épocas de la violencia. Y el Caquetá aún no define su destino, y es ahí donde nosotros tenemos que ubicarnos. Después de décadas, aún no habrían nacido ninguno de ustedes, por las caras y los rostros que veo, ni aún yo, ya esta región estaba en guerra. Huyendo de la violencia, se iba aprendiendo otra guerra. de una que tendría que ver con liberales y conservadores, se iba transformando a través de la historia, en las guerras que siguieron. Es un territorio de población que ha sido hija de la violencia. Y lo que tenemos nosotros que proponer ahora, estamos aquí, es nuestra responsabilidad, la de ustedes, la mía, en mi opinión, es la paz. Estaba leyendo ahora las posibilidades de esa paz a través de un informe de alguna institución internacional sobre las drogas en Colombia, en general, que se acaba de publicar. Y que me parece, no tengo la certeza de que sea totalmente cierto, deberíamos verificarlo, pero ese trabajo nos posibilita un poco saber qué es lo que vamos a hacer. Vislumbrar, por lo menos en los próximos cinco años, cuáles deberían ser las conductas en regiones que fueron de la selva amazónica, como esta, y qué hacer entonces con las unidades armadas, sus integrantes, cómo construir algo mejor de lo que hubo cuando entraron ustedes aquí. Ese informe nos dice, es algo que ya sabíamos, la guerra de hoy no tiene que ver ni con el rojo, ni con el azul, ni con las ideologías, ni con el socialismo, ni con el capitalismo, tiene que ver con economías codiciosas, ilícitas, que se han venido construyendo, lamentablemente, Colombia las cogió en algún momento y las propagó dentro de su territorio y de buena parte de su población y no hemos podido derrotarlas, hemos creído y yo he sido partícipe de ese pensamiento que hay que hacer una guerra contra la economía ilícita, destruirla de tal manera que no financie fuerzas armadas contrarias. tengan el nombre que tengan, habrán observado ya por su propia experiencia que esas fuerzas no como antaño quieren exterminar un partido político o tomarse el poder en la ciudad de Bogotá, no van hacia Bogotá, su dirección es diferente. Observaba hoy una foto en un río de estos, no sabemos cuál, de alguien que la tomó, seguramente de inteligencia, de uno de esos jefes de la economía ilícita, ahí está el nombre completo, Iván algo, que si le dicen Iván Mordisco en un río del Caquetá solo o aparentemente solo, en una canoa, en una lancha, flaco, se nota que ha venido caminando, se nota que viene huyendo. Si uno mira ese tipo de economía ilícita, pues puede indudablemente si se desarrolla comprar mercenarios, mercenarias, fusiles, comprar conocimiento militar, incluso mucha gente que sale con ese conocimiento queda en la calle una vez sale de los ejércitos, del ejército, de cualquiera de sus fuerzas y vende su conocimiento porque no hay nada más que hacer fuera de esa actividad y se nos va volviendo una especie de maquinaria cada vez más grande que va devorando en nuestra juventud porque los muero, los que mueren en general son jóvenes y pobres buscando un quehacer, sea aquí, sea allá. el informe que les menciono es un poco deprimente porque mientras nosotros venimos aumentando la incautación de cocaína a máximos históricos, se ha sobrepasado las 700 toneladas ya entre todas las fuerzas sumadas en el mar, en las selvas, en los lugares donde se siembra la hoja de coca, sobre todo en el mar, la producción ha crecido un poco pero la productividad se ha disparado, productividad es la cantidad de sustancia que se puede sacar de una hectárea o de un metro cuadrado como quiera llamarse, es decir, la capacidad que tiene la hoja para entregar el alcaloide que es lo que les interesa a los negociantes de este tipo de sustancias. ¿Por qué la han aumentado? ¿Por qué ha aumentado la demanda en el mundo? Ese era un interrogante que yo tenía el año pasado porque creía que los norteamericanos al desplazar su consumo al fentanilo, una droga terrible que los está matando 100 mil por año, que es química, no tiene productos naturales que la hacen ellos mismos o en la frontera con México que nos podía haber sacado del lío en que estamos desde hace décadas porque menos consumían cocaína, más consumían fentanilo, menos tenían que usar la tierra colombiana. pero lo que dice ese informe es que mientras es cierto que en Estados Unidos se detiene la demanda, crece en la China, crece en la India, crece en Australia, crece en el África, ustedes se podrán imaginar qué sucede si crece el consumo de cocaína en un país que no consumía cocaína como la China con mil cuatrocientos millones de habitantes hoy o en la India creo que tiene más que la China en habitantes hoy. Luego, a mí sí me parece que esos datos que no son culpa de nosotros, de nadie aquí, qué le pasa a la sociedad china, qué le pasa a la sociedad hindú, pues nos preocupan porque nos afectan es a nosotros porque al aumentar el mercado pues se vuelve muchísimo más poderoso y al estar ese mercado sustentado sobre las armas y la muerte pues nos puede traer muchísima más violencia de la que ya hemos vivido y que yo creo que la mayoría del pueblo colombiano no quiere más. Entonces, me preguntaba viniendo en el helicóptero qué les voy a decir. y yo creo que el mismo informe si es cierto aquí debe haber unidades de soldados soldadas que estudiando un poco el tema se pongan a pensar a escudriñar el internet a investigar porque la fuerza militar cada vez necesita más inteligencia es el fusil y el arma pero lo más importante es nuestra capacidad de raciocinio y de entender la realidad para sabernos mover dentro de la realidad con eficiencia el informe dice se concentra la economía de la cocaína en el litoral pacífico Chocó Marinho Cauca algo sale hacia el Caribe pero ahí está lo fundamental y va abandonando por alguna razón que deberíamos entender no impacta tanto como allá la selva amazónica aunque sabemos que están pero su dimensión es menor que la que hoy tenemos en el litoral pacífico de Colombia yo creo que ahí hay una oportunidad y un que hacer porque si aquí no es tan fuerte como si en el pacífico aquí tenemos que darle a la población antes que nuevos mercados quizás en el África o quizás en Brasil en las grandes ciudades latinoamericanas al sur del continente solamente ustedes miren donde queda Sao Paulo cuántos habitantes tiene Sao Paulo y las ciudades que están cerca allí Buenos Aires del lado argentino Montevideo Rio de Janeiro Asunción y encontraremos que allí podría estar el mercado que podría destruir esta selva esta región este territorio porque por los ríos se llega a Belén de Pará preguntaba uno de sus comandantes hoy navegando se llega a Belén de Pará dependiendo de las fechas y Belén de Pará es donde desemboca el Amazonas en el océano se está en el mar es decir sin dar un paso desde aquí sin caminar sin coger un avión o algo así solo en una embarcación con las debidas condiciones se llega al mar eso podría ser buenísimo para los narcotraficantes y lo es pero son todavía narcotraficantes relativamente débiles pero también podría ser buenísimo desde otro punto de vista si se aprendiese a producir en la selva si el campesinado en vez de romper y por ahí hay monumentos de monumentos a lacha romper el árbol que lo hicieron hace décadas y por eso están estos poteros por aquí inmensos que no es bueno para la humanidad porque hoy la humanidad necesita la selva amazónica más de la que hoy tenemos hoy necesitamos que la selva amazónica llegue de nuevo hasta la cordillera oriental porque no llega porque ya la distancia más o menos entre los árboles de la selva y la cordillera oriental es de 300 kilómetros es por lo cual la ciudad de Bogotá no tiene agua al sur de aquí en Brasil se quemó la selva en 100 mil puntos 100 mil puntos y al sur de aquí ustedes vieron que el río Amazonas cuando pasa por Colombia se volvió un desierto no había agua caminaban las comunidades para tratar de consumir algún pozo de agua en lo que había sido el lecho de uno de los ríos más grandes del mundo torrentoso navegable como me imagino la mayoría de ustedes habrán visto en Leticia si han ido por allá hoy no hay río eso no es porque sí es porque hay una maquinaria que está acabando con la atmósfera tal como la conocíamos y nos puede destruir a todos y estas son las consecuencias para paliar para mitigar esta posibilidad de extinción de la especie de la vida decíamos ayer en Cali en la COP16 tenemos que recuperar la selva y como aquí hay una población la misma que son nietos de la violencia ya que les contaba y que saben armarse y que saben pelear y son guerreros también y que no queremos que hagan eso sino que podamos construir una economía de paz donde esas familias miles y miles puedan vivir mejor que antes como compaginar el que las familias que viven al pie del río Horteguasa y al pie del río Cajetá puedan vivir mejor revitalizando la selva amazónica para bien de la humanidad ahí hay un objetivo y aunque no parezca militar es un objetivo militar porque si no lo logramos tendremos muchísimos conflictos que derivarán en conflictos armados en el futuro en Colombia sin que pueda yo predecir incluso las condiciones las fuerzas la capacidad de violencia que puede desencadenarse es un objetivo militar que esta base y sus comandantes y sus integrantes podamos podamos ponerla al servicio de un nuevo equilibrio entre la población ribereña y la población de los pueblos y la posibilidad de ampliar la selva hacia la cordillera oriental eso se llaman productos para vender nuevos productos que quizás ni siquiera muchos de aquí no hayamos probado consumido productos de la selva eso significa instituciones y laboratorios estudiando cada matica y fruta de esas para ver qué efectos positivos puede tener en el ser humano sea en la nutrición sea en la piel sea en las enfermedades etcétera o en la comida de otros animales eso se le llama bioeconomía la única posibilidad para que el Caquetá tenga una economía pacífica próspera y que nos equilibre en momentos de colapso climático con un crecimiento y una revitalización de la selva se llama bioeconomía y la bioeconomía hay que estudiarla biólogos botánicos botánicas biólogas etcétera que tienen que criarse también aquí no sólo en la universidad nacional no sólo en las universidades civiles llamémoslas así sino que hay que traer la universidad aquí y estudiar aquí y no traer los civiles a estudiar aquí solamente sino la tropa tiene que estudiar aquí y ese plan todavía no lo he visto porque si nosotros estudiamos la selva desde aquí empezamos a encontrar objetivos que unen el ejército de Colombia con el pueblo de Colombia que concretamente vive aquí y nos rodea y que si no lo sabemos hacer se puede volver enemigo o que si lo podemos hacer bien se vuelve amigo y entonces estos ríos Orteguasa Caquetá Amazonas Mar en vez de llevar cocaína que lo pueden llevar como todos sabemos que la lleva trayendo aquí violencia puede llevar los productos de la bioeconomía exportados como si fueran productos nuevos y riquísimos para el mundo y que pudiera desarrollar aquí una prosperidad como desarrollar entonces una navegabilidad civil cómoda como lograr que ejército y pueblo puedan construir una bioeconomía en este territorio como el potrero puede ir disminuyendo y aumentando el bosque la selva como la biodiversidad animal y vegetal puede regresar a un territorio que fue prácticamente depredado como se puede vivir allí con mayor riqueza con mayor prosperidad incluso para muchos y muchas de ustedes que cuando terminen su servicio algunos algunas o incluso más adelante no sea para quedar en la calle en una ciudad de esas duras en los barrios donde no se ofrece sino usted sabe disparar le ofrezco un puesto para disparar matando a un compañero de nuestro mismo pueblo a otro pobre por ahí a una cosa que nos produzca un daño lesivo a la construcción de la patria poder construir incluso el futuro después del uniforme aquí y un futuro promisorio que permita que cualquier persona además porque todos saldremos de nuestros oficios por la edad misma podamos seguir viviendo con dignidad con prosperidad que pueda tenerse hijos e hijas sobre todo por aquí los jóvenes que puedan vivir mejor que nosotros y que puedan estudiar lo que se les dé la gana y que puedan ser personas que quizás sean sustanciales para la construcción de Colombia en el futuro ahí les dejo esa invitación sé que no es un mensaje muy militar que digamos pero creo que es profundamente militar si las unidades aquí desplegadas en el Caquetá logramos porque es un esfuerzo mío también una unidad profundo con el pueblo se vuelve estas unidades indestructibles invencibles y colocamos al país sobre otras ruedas diferentes a por donde va que son las ruedas de la desintegración de la guerra fratricida de matarnos entre nosotros ya ni siquiera por una idea o por una bandera sino por una codicia que es lo peor que puede haber en una sociedad que la codicia nos destruya a todos nosotros y a nuestra juventud solo porque alguien quiere acumular dinero oro porque alguien quiere acumular cosas que además no va a vivir ni a gozar porque en general los codiciosos cuando usan las armas terminan también muertos y el que le sigue termina también muerto y entonces solo construimos una cadena de muertes que no corresponde a la inmensa explosión de vida que nos rodea a una Colombia que es en realidad una potencia mundial de la vida le pido a los comandantes que estudien esto como aquí además de los galpones que ya hemos visto con sus nombres y sus siglas se puede poner una universidad para la tropa como estudiando pues lo que nos interesa lo que nos rodea también la matemática también todo eso como de aquí se puede entrar se puede salir mejor que como se entró como nos dotamos no solo para el ejército y para las funciones actuales sino para el futuro de las condiciones para poder vivir bien dignamente en Colombia esperaría ese plan y sobre todo una articulación aquí hay un instituto se los dejo que es el instituto CINCHI experto está por acá experto en la investigación de la selva en su producción que me parece que sería bueno que algunas personas interesadas en estos temas aquí también pudieran desarrollar y a partir de ahí ir construyendo la infraestructura que al final son barcos algunos laboratorios algunas fábricas que permitan producir cosas nuevas sin tumbar la selva y venderlas en el mundo y un ejército que se meta ahí en ese tipo de investigación puede conseguir incluso mucha más fortaleza económica social que es fundamental y militar lo militar no va por fuera de la sociedad las políticas las películas gringas de Rambo no son ciertas no es en la fuerza muscular de Rambo donde se hace el guerrero es en la unidad con el pueblo donde se hace el guerrero defendiendo sus anhelos sus ilusiones y cuando esa sociedad siente que los guerreros que están a su lado la defienden gracias muy amables por haberme escuchado gracias gracias por hacer parte de la comunidad magenta radio si te gustó el video por favor compártelo comenta y por supuesto darle like nos vemos en el siguiente video